Decime, don Duñón, que tango hay que cantar, ¿no ves? Que estoy muriéndome de pena, yo sé que en tus archivos se quedó, un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, don Duñón, tal vez hice por mí, un verso te dejo para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar. Que tango hay que cantar para poder seguir, creciendo en el amor una vez más. Y así disimular entre la gente, la pena de un amor que ya no está. Que tango hay que cantar de sí me abandonó, yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se marchó. Tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se marchó. Si a todos le echaba y cuál es tu pena, el beso que Malena no te dio, la noche que ha murado te dejó. Amor, querido bandoneón, prestame un tango más. ¿No ves que están azules mis orejas, azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió. Que tango hay que cantar para poder seguir, creciendo en el amor una vez más. Y así disimular entre la gente, la pena de un amor que ya no está. Que tango hay que cantar, querido bandoneón, busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo, qué lindo que se hiciera mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!